Bienvenidos al segundo Festival de Guitarra de Estadio Español de Las Condes, guitarras de ida y vuelta. Este evento se llevará a cabo los días viernes 2 y sábado 3 de agosto y contaremos con la presencia de destacados concertistas, Horacio Salinas, Romilio Orellana, Heraldo Ortega, Manuel Sánchez y Francisco García. Habrá clases magistrales y conciertos en diversas salas de Estadio Español. El término ida y vuelta identifica estilos del flamenco español conectados con Latinoamérica, reflejando un perpetuo intercambio musical y cultural. La guitarra, originaria de España y llevada a Hispanoamérica en el siglo XVI, se ha convertido en un símbolo de esta conexión, siendo fundamental en ambos continentes. En el flamenco, tango, mariachi y la música andina y popular, la guitarra destaca por su versatilidad y riqueza histórica. En este festival celebramos no solo la música, sino también los profundos lazos culturales que unen España con Hispanoamérica. La guitarra, con su rica historia y diversidad de estilos, simboliza la unión de nuestras tradiciones y la continuidad de un legado cultural común. Organizado por el Departamento Social y Cultural de Estadio Español y su Escuela de Guitarra Flamenca, el festival contará con actividades imperdibles. El viernes 2 de agosto, a las 17.30 horas, una clase magistral sobre la composición musical del baile flamenco se guía del concierto Guitarras del Sur a las 19 horas. Y el sábado 3 de agosto comenzaremos a las 15 horas con la clase magistral El Toque y el Cante de Lebrija, continuando con otras clases y cerrando con el concierto Guitarras de Dos Mares, a las 19 horas. No te pierdas esta oportunidad e inscríbete en las clases magistrales y asiste a los conciertos. Celebremos juntos la música y nuestra herencia cultural los días 2 y 3 de agosto en Estadio Español de las Condes. Estás invitado. 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 Gracias.